en el corregimiento de San Cristóbal, pues bien, cinco días lleva ya la cárcel El Pedregal sin el servicio de agua, también en estos racionamientos, al parecer daños en el acueducto de todo el sector han perjudicado el servicio dentro de este centro carcelario, eso sumado al hacinamiento del 113 por ciento que pone en evidencia nuevamente una difícil situación de las cárceles del departamento. Son más de dos mil trescientos internos en una cárcel que tiene capacidad para mil ciento cincuenta, hacinamiento que se hace más complicado teniendo en cuenta que el servicio de agua es poco hace cinco días. Están racionando el agua, o sea que el agua en el día no hay, estamos hablando de que las personas que son más de dos mil trescientos internos que hay en el centro carcelario, fuera que están expuestos a problemas de vulneración de derechos humanos, problemas de salud, hoy están expuestos a problemas de agua. Pero la población carcelaria no es la única afectada, el hacinamiento y la sobrecarga también afectan a los guardianes. Hacinamiento en Pedregal, hacinamiento de ciento trece por ciento, un hacinamiento que está totalmente desbordado, no podemos olvidar que solamente treinta y seis unidades de guardia en la cárcel Pedregal custodian y vigilan a más de dos mil trescientos internos. Si diéramos esto, te estaríamos hablando de que un solo guardián vigila y custodia a sesenta y los defensores de derechos humanos piden celeridad en el arreglo de los daños, pero además más voluntad política para respetar los derechos de internos y guardianes.